Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the? You shot me? All or nothing. Case Battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a rondas que nadie no hubiera ganado sin Simple. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver esa ronda que nuestro compañero Simple Simple, como queráis llamarlo. Porque siempre que digo Simple, os reís de mí, os reís de mí. Pero así lo dicen los ingleses, hay que imitarles. Vamos al lío chicos y chicas. Vamos a ver con qué jugadas nos sorprende el compañero que ya lleva 46 pepardos en este partido contra MIPR. Los brasileños que últimamente la están liando bastante, ¿no? En Latinoamérica. No sé si os habéis enterrado del drama de Cruz, pero mamá. Vamos a ver. Es que mete unos tortones el cabrón. Mete cada quick, que por cierto, decirme que visteis el partido de Navi-Face. Face, si no me equivoco, iba 15-10 en el Decider en Mirage. Y consiguió Navi remontar contra todo pronóstico. Creo, si no recuerdo mal, que si G2 gana el partido de... Bueno, son los cuartos. En semifinales se enfrentaría al compañero Simple. Que eso estaría muy, muy top. La última vez Navi destrofa G2, si no recuerdo mal. Por lo tanto, me encantaría volver a verlo, tío. Mones y Simple, eso va a ser... Va a ser... Ya estoy viendo el clip y me estoy poniendo tontorron. Yo pienso que va a ser como una rivalidad, ¿no? Que se va a ver durante muchísimos, muchísimos años. Vamos a ver. Nico está a un excelente nivel, ¿eh? Yo creo que Nico está más motivado que nunca con este roster. Yo creo que aquí Nico... De hecho, el otro día le hicieron una entrevista. Y le dijeron en plan... Como si él quiere ser el mejor jugador del mundo. ¡Puah, qué tortón al Sanji, tío! Y dijo básicamente, yo quiero ganar un Major. Y ya luego, si eso... Ya soy el mejor jugador del... A mí me la pela lo demás. Yo quiero ganar un Major, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién creéis de momento que está siendo el mejor jugador? Porque ZaiWoo... Bueno, tenemos que hablar de ZaiWoo. Menudo drama, chicos. Vitality. Perdió de paliza. ZaiWoo 3-18. No sé si ZaiWoo ha hablado del partido... Pero mamá. Bueno, la gente con simple... Bueno... Un espectáculo visual, ¿no? Y encima si estás en directo... La gente aplaude. Apex se quiere cagar en todo. Apex ahí ya estaba diciendo... Me cago en 10. Vamos, detalle simple. Dándole a perfecto... El AVP porque está a 9 de vida. Que no le ha servido de nada, por cierto. Y le dice, a ver, perfecto. Déjame a mí el AVP que yo soy el rey, señor, con este arma. Se ha smokeado Heaven, ha visto el DCT, le ha hacer fake plans. Se carga Alex. Y ahora también vamos a hablar de otra cosa. Que yo, como sabéis, estos vídeos los aprovecho para hablar un poquito de todo. Digo, le ha hecho un fake jump o algo así, perfecto. Tenemos que hablar de Smuja, ¿no? Que estaba en el aeropuerto Smuja. Y recibió un mensaje. Y ese mensaje decía, Smuja, benchado. Ya no vas a jugar más en el roster con Fnatic. Smuja sorprendido, ¿no? Diciendo, pero... ¿Qué acaba de pasar? Pobrecito Smuja, pobrecito Smuja. Era una oportunidad de oro para él. Pero él ha durado poco, ¿no? Creo recordar que fue como un poco a finales del año pasado cuando entró Fnatic. Yo creo que Fnatic lo estaba jugando mal. Corregidme si me equivoco, por favor. Pero... Dramon, ¿no? El jugador inglés. Que, como digo... Los aeropuertos son peligrosos, chicos y chicas. Los aeropuertos son muy, muy peligrosos. ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Él solo se sirve. Contra Abe. ¿Ese equipo no le conozco? ¿De dónde es Abe? Parecía del este, ¿no? Parecía del este. Ojo, esta Five-Seven. Fairy Tail. Muy, muy bonita esta Five-Seven. Hablando de Five, ¿no? Hablando de Five. ¿Le van a dejar coger el AK? ¿Le van a dejar coger el AK? Pues esto es un error, chavales. Están todos en B. Situación 4 para 2. La tiene muy, muy sencillita, simple. He estado Jendor que está plantando justo a su lado, a la izquierda. Y le caga tiros tranquilísimamente. Una Echo se ha convertido en una ronda ganadora para Navi. Gracias. Pues al mejor jugador del mundo. Que Navi no está... ¿Cómo decirlo? De hecho, Simplo habló del tema. No está jugando al mejor nivel. Pero Simplo dijo, bueno, al principio todo puede pasar, ¿no? Comienza su año nuevo. Muchos equipos se han preparado. Ellos tienen la resaca del Major. Lo importante es lo que empieza a pasar, ¿no? Después de esos primeros meses. O que ya estamos... Finales de febrero, ¿no? Estamos en Katowice. En un eventazo. Que, por cierto, va a haber público. En el Spodec, ¿no? Si no me equivoco. Evento que, como he dicho, 48.915 veces. Es mi evento favorito, sin lugar a dudas. Porque el ambiente que se respira allí es un ambiente que no he vivido en ningún otro evento de Counter-Strike. Me sabe mal decirlo, ¿eh? Pero... En la Katowice se lo ha pasado mejor que en algunos Majors. Con eso digo todo, ¿no? Como Colonia también, Colón. Un evento maravilloso. Que sí podéis ir, chicos y chicas. Vamos a ver, ¿no? En el segundo Major. Que se dice que es Brasil. Para la gente de Latinoamérica. Yo sé que muchos latinoamericanos me veis. Ojalá sea en Brasil. Pero el único drama que va a haber si es en Brasil es consigue tú una entrada. O sea, yo creo que va a ser el evento en el cual se van a vender... Las entradas más rápidas de toda la historia. No me cabe en ningún tipo de duda que va a ser ese evento. Aquí simple un poquito jugando... Al Slintel Cell, ¿no? Precioso. De la gente 007, pero no por las kills, sino por cómo se mueve. Bueno, ya limpian el site. Que no lo habían ni limpiado el site. O sea, llega a estar alguien en el site, imagínate, ¿no? Pues ese tipo de movimientos es lo que hace Simple. Muy, muy bien. ¿Veis? Dice Simple. Dice Simple. Dice Simple. Y cada vez que digo Simple, lo reí de mí. O con la Scout también. Es gustoso con la Scout. Muy bien, joder, Fallen. ¡Ay! ¡The Last Dance de Fallen! ¿Cómo creéis que va a salir eso? Yo, personalmente... También me duele decirlo. No confío mucho por no decir nada. Que en eso... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué puede conseguir el Tito Fallen? Pero no sé. Me parece una apuesta como la que hizo Miswell, ¿no? En su momento con Movistar Riders. Es un jugador que puede aspirar a equipos mayores y tal. Y decidió apostar por el talento de casa, ¿no? Y también, evidentemente, de jugadores con los que ha compartido equipo y muy, muy buenos momentos. Pero me entendéis, ¿no? Fallen, yo creo que estaba en un nivel que el resto no están. Y toca ver, toca ver. The Last Dance. Bueno, que ya tiene nombre. The Last Dance. Imperial creo que se llamaba el equipo. Ya le han puesto nombre. Porque antes era, pues eso, ¿no? Haciendo un homenaje a nuestro querido Michael Jordan. Que se pasó este fin de semana por Cleveland. Abrazando a Lukita Donchich, que le vi muy, muy bueno Michael Jordan. En fin, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.